La relación de Proudhon con la religión es, digamos, algo ambigua. Parece ser que Daniel Guerin llegó a decir que el pensador francés no llegó a liberarse nunca por completo de su formación cristiana. Una obra como esta, Proudhon y el cristianismo, de Henri de Lubac, da muestras quizá de esa ambivalencia y de las múltiples lecturas que puede tener su obra. Por un lado, se admite que el autor de Filosofía de la Miseria fue el gran adversario de la fe religiosa en el siglo XIX y, sin embargo, le dedica todo un libro. Bien, es verdad, yo creo que llevando a su terreno ciertas nociones. No obstante, Proudhon y el cristianismo la considera una obra de valía importante para adentrarnos en el pensamiento proudhoniano. Veamos si podemos introducernos en la visión religiosa de Proudhon que algunos han definido como demoledora de todo edificio autoritario. Para abrir boca hay que recordar otra frase, otra frase de Proudhon tan impactante y escandalosa para su momento como esa de la propiedad es el robo. Proudhon llegará a la siguiente conclusión. Dios es el mal. Proudhon inscribe las religiones al igual que los estados en un sistema conceptual autoritario, tal y como expresa en estas palabras de su obra y de general. Estas religiones, estas legislaciones, estos imperios, estos gobiernos, esta sapiencia de estados, esta virtud de los pontífices, todo esto no es sino sueño e ilusión, un círculo de hipótesis interpenetradas que convergen hacia un mismo punto central desprovisto de realidad. Es preciso hacer estallar esta envoltura si queremos llegar a una noción más exacta de las cosas y salir de este infierno, en que la razón del hombre, cretinizada, acabaría por extinguirse. Lo que caracteriza a todos los sistemas autoritarios es el principio de la trascendencia, el sometimiento del individuo a una autoridad ajena, como Dios o el estado, y a la clase mediadora que la representa, como el gobierno o el clero. La religión es un sistema universal de conceptos, el cual incluye el universo como un todo, algo ajeno a toda realidad científica, ya que esta es para Proudhon un conjunto de dominios diferentes, independientes entre sí. La religión sería un intento de orientarse por el mundo, de forma reducida, simbólica e instintiva, y con pretensiones trascendentes, algo propio de una sociedad inmadura. La obra de Proudhon evoluciona hacia un antiteísmo contrario a toda providencia, como resulta propio de una filosofía esforzada en combatir todo concepto autoritario. Se niega toda intervención divina, toda providencia, como también toda ilusión de eternidad en el ser humano y de finalidad en su existencia. Todo ello con el fin de que recupere su dignidad y abandone toda enajenación de su personalidad. Y es que Proudhon considera el sentimiento religioso como una enajenación del yo. Una forma de atribuir un sentido trascendente a la conciencia y considerarla un ser superior. La religión está determinada en su idea, y la exteriorización de la misma conduce a la fundamentación de una autoridad como causa de esa idea. Es esa fundamentación de la autoridad la que identifica Proudhon con la enajenación del ser humano dentro del sistema autoritario, que es algo que tiene mucho que ver en una primera instancia con la visión humanista de Feuerbach. Sin embargo, si el alemán pretenderá invertir los papeles, Proudhon polemizará con él y considerará que el ser humano no debería adorarse a sí mismo en lugar de a Dios. Algo creo que muy válido en la época postmoderna es que la crítica antiautoritaria rechaza toda fundamentación absoluta de una idea en beneficio de una concepción pluralista de la realidad. Precisamente Proudhon es antiteo porque rechaza esa concepción absoluta, infinita, perfecta, inmutable, tanto en Dios como en el ser humano, ya que éste se caracteriza por atributos que no son divinos, perfectible, móvil, cambiante. Feuerbach preconizaba un humanismo que divinizaba al ser humano. Mientras que Proudhon aboga por la supresión de todo culto e idolatría y por una cultura humana capaz de perfeccionarse, pero jamás perfecta. El ideal religioso proyecta la perfección y la justicia hacia un mundo sobrenatural inexistente, mientras que la existencia terrenal del ser humano es objeto de degradación y humillación. Proudhon dirige sus más furibundos ataques a la raíz de la religión, la idea del pecado original que reduce al ser humano a una imagen de envilecimiento y de bajeza moral. Ese pecado original junto a la humillación del ser humano son la otra parte necesaria del ideal religioso y ambas fundamentan en conjunto la autoridad divina. En su obra Justice, Proudhon escribe que la iglesia, basada en el misterio y en una providencia inescrutable, está convencida de la necesidad de la miseria y el sufrimiento. La fe es contraria a toda razón e impone la autoridad y la disciplina en lugar de los principios lógicos. Hay que comprender que Proudhon dirige sus críticas al cristianismo, que considera que es el que ha desarrollado, más consecuentemente, el principio autoritario, aunque sus críticas son válidas para cualquier religión basada en la concepción metafísica de un ser supremo. Si Proudhon considera la religión como un sistema universal de ideas autoritarias, acerca de un orden al que se le atribuye un significado y una trascendencia, diferencia la religión tanto de la moral como del arte. Esta independencia de la religión, entendida como proyección de un ideal superior, respecto a la moral la desarrolla el francés en su teoría del inmanentismo moral. Veamos lo que dice Proudhon en una carta de 1863 a Charles Morard. La religión, a mi ver, no es el arte ni menos la moral. Es un sentimiento místico sui generis, distinto de la moral y del arte, cuyo papel ha sido el de preparar una y otro, y que poco a poco cede la prioridad a la justicia, aunque sin llegar jamás a una total extinción. La justicia es también a su vez un sentimiento sui generis, la afirmación espontánea del derecho, independiente de toda religión y de toda filosofía, en suma la más alta de nuestras facultades. En la misma obra citada antes se expresa del siguiente modo. Tal es el espíritu de la religión, pone la justicia en Dios, porque Dios es el supremo ideal, la suprema perfección, la suprema belleza, la felicidad suprema, y hace depender de este ideal el derecho, el deber y la dignidad del hombre. Es un gran paso el que efectúa Proudhon cuando reduce la religión a un sistema autoritario, y consecuentemente separa la moral de la proyección religiosa, ya que la obediencia a Dios resulta en sí amoral. Si en el sentimiento religioso la moral se agota en la veneración a la autoridad trascendental, Proudhon otorga con su crítica antiautoritaria la autonomía a la moral y la capacidad de discernimiento del ser humano. Dentro del sistema religioso existe también en el ser humano una enajenación de la moral. Es por eso que habrá una tensión entre el sentimiento moral del individuo y esa moral religiosa que exige veneración, tal y como se describe en las siguientes palabras. Toda concepción de lo absoluto, por serlo, comporta una contradicción. En razón de la eficacia sancionaria que se le atribuye, la religión, el respeto a los dioses, prevalece sobre la justicia, que no es sino el respeto al hombre. Pues bien, como la conciencia humana no podría abdicar de sí misma, hay una reacción del sentido moral contra el sentido religioso que lo disminuye y se ve a la justicia, el respeto de la humanidad, tras haberse engrandecido durante muchos siglos bajo el ala de la religión, tender por su parte a separarse, procurar su constitución en la independencia de su naturaleza y reivindicar sólo para ella el honor antes tributado a la divinidad. La moral supone, por lo tanto, la dignidad del hombre, la cual nunca podrá ser completa al estar derivada o al ser conferida. Como ya dije anteriormente, el sistema de Proudhon no es simplemente una negación de Dios y de la religión. De alguna manera siente que el ser humano tiene un sentimiento religioso que se apodera de todas las cosas, sin preocuparse de la exactitud científica o de la consecuencia lógica. Es por ello que para enfrentarse a dicho sentimiento religioso no basta con la simple negación, con el ateísmo, ya que hay que esforzarse en combatir y superar esa creencia antiquísima y casi casi imposible de desterrar. La visión de Proudhon se muestra muy lúcida y de gran importancia en la sociedad contemporánea, ya que se trata de un anti-autoritarismo enemigo de todo absolutismo, que, eso sí, en el terreno religioso se deja ver como un anti-teísmo. El proceso que derrotará definitivamente a la religión, o al menos que la sustituirá y tratará de superarla, será la revolución. A pesar de todo lo necesario que pueda considerar a nivel histórico el sentimiento religioso, el francés confía en que el progreso llevará a hacerlo innecesario, a través de un proceso de desdeificación del mundo. Para él existen tres grandes principios que deberán imponerse a toda herencia del pasado. El derecho a la libre determinación, la soberanía del pueblo y el derecho al trabajo. Lo misterioso e inaccesible debería dejar paso a la libre iniciativa en el ser humano para conquistar definitivamente su libertad. No obstante, y esto es importante, hay que insistir en que Proudhon no concebía perfección alguna, y si una constante, perfectibilidad. Es por eso que, coherentemente con su noción dialéctica de permanente conflicto entre contrarios, muy original, se muestra siempre adversario de ciertos conceptos, como el de Dios, pero se cuida muy mucho de preconizar un nuevo absolutismo. Tal y como dijo George Woodcott acerca del francés, vivía más para la lucha que para la victoria, y en eso la mayoría de los anarquistas se le han parecido. Volvamos por un momento a la máxima de Proudhon que comenté al principio, Dios es el mal. Una conclusión tal vez inédita en la historia, contando a todos aquellos que habían negado o despreciado toda creencia sobrenatural. Como ya he dicho, al considerar a la divinidad como el mal mismo, y no meramente como una autoridad cruel, todo el andamiaje religioso autoritario se desmorona. Dios es un absoluto, al igual que el Estado y el Capital, los cuales constituyen los tres órdenes que combaten los anarquistas. Como dirá Proudhon en Filosofía de la miseria, para oprimir eficazmente al pueblo, es preciso encadenar a la vez su cuerpo, su voluntad y su razón. Hasta muy pronto.